El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Hoy la tarea se desplaza nuevamente a la zona rural del municipio de Andes, exactamente a esta, la institución educativa Taparto. Aquí conoceremos de qué manera se lleva a cabo la media técnica para los estudiantes. La institución educativa Taparto cuenta actualmente y desde el 2004 con una media técnica, la especialidad en sistemas de la información. En este año, en el 2004, a través de una alianza y el apoyo de la Universidad de AFIT, con la cual venimos y seguimos contando a través de la red de la media técnica, se hizo un trabajo de encuesta a la comunidad, se recogió la información sobre la pertinencia y se buscó sobre diferentes líneas. Finalmente, atendiendo a la oportunidad que se le presentaba a la institución a través de una dotación de equipos tecnológicos, la cual fue reforzada luego con una aula digital. Entonces, se pensó que era una gran oportunidad que tenían los estudiantes de la institución educativa Taparto, en reforzar sus conocimientos y todo lo que aprendían en la media académica, a través de esa media técnica en sistemas de la información. Es muy importante que los estudiantes del área rural tengan esta opción, ya que no es lo mismo en tanto la oportunidad de conocimiento, las ideas para proyectarse profesionalmente o en la vida laboral, no es lo mismo que uno haya estudiado solo el bachillerato académico, digamos con las mismas áreas que trabajamos de sexto a noveno, que tengan de pronto ese valor agregado del conocimiento que dan las nuevas áreas que trabajamos en décimo y undécimo, que tienen mucho que ver con un estudio, el contexto que se hizo. Bueno, nosotros tenemos una media técnica con el énfasis en sistemas de información. La tenemos desde el 2004 y nos ha dado unos resultados muy satisfactorios con la preparación de los estudiantes. Tenemos un proceso en la formación de la contabilidad, en la formación para tener unas bases en programación. Tenemos también lo que es el área de metodología de la investigación, donde le hacemos mucho énfasis a los estudiantes para que tengan unas bases en la creación y en la formación de proyectos y de tesis. Si usted observa acá, en NutriKit aparecen unos títulos, pero no aparece lo que es la nomenclatura. Recordamos que es nomenclatura, hay que irla haciendo. Cuando yo tengo, para trabajar la nomenclatura, viene a ser el orden que se le da al trabajo. Para yo especificar ese orden del trabajo, tengo que tener en cuenta lo que son los estilos en la aplicación, más que todo donde trabajamos el texto, en Word. Es un énfasis en sistemas de información y, por ejemplo, los docentes nos ha tocado hacer un trabajo de forma personal para el aprendizaje de ciertas áreas. El caso más concreto es el caso de programación. Nosotros no tenemos en la institución un ingeniero en sistemas, sino que la clase de programación está a mi cargo, entonces me ha tocado hacer un trabajo extra para aprender un poco sobre este tema y poder hacerlo a los estudiantes. El compromiso de los docentes ha sido mucho, porque se sabe que la media técnica se dicta en una jornada contraria a la académica y eso requiere también un sacrificio por parte de los docentes. Pero de todas formas, ellos han mostrado un muy buen compromiso y aportan a esa parte del crecimiento de la media técnica. Yo considero que lo más interesante que nos ha pasado es porque, más que todo, que hemos aprendido mucho, tenemos como una idea, una perspectiva de cómo alcanzar en algún futuro o un sueño que nosotros tengamos por medio de nosotros mismos y con la ayuda de nosotros mismos o también de nuestros compañeros si en algún futuro queremos seguir con ellos. Me ha llamado más la atención programación, porque nos enseñan a crear nuevas páginas, aplicaciones, que uno mismo puede crear, no necesita pagarle a otro, sino que uno mismo las puede crear. Son clases muy cortas, pero son muy necesarias, porque ellos nos dan como la idea y ya nosotros tenemos que indagar más allá y tenemos como el conocimiento que ellos nos impulsan, en ciertas palabras nos impulsa a que nosotros nos enfoquemos en ir más allá y poder lograr un objetivo en cierta forma y poder continuar con nuestro proyecto gracias a ellos y tener en cuenta que ellos tampoco es que estén especializados para enseñar nuestra media técnica, pero hacen una gran labor que es, ellos indagan también y nos enseñan de lo que han aprendido. Para ellos es un poquito difícil ellos decir que un martes o un jueves en la tarde van a venir nuevamente al colegio si por ellos fueran, de pronto dirían, yo prefiero quedarme en mi casa, ¿no es cierto? Pero también hay unos estudiantes que han mostrado interés en ese aprendizaje, entonces esos poquitos que han mostrado ese interés de pronto han atraído que los otros también quieran aprender en eso. Una de las fortalezas que los muchachos, para que los muchachos estén en la media técnica son las participaciones en proyectos que nosotros hemos tenido. La oportunidad de brindarle una formación técnica a los estudiantes es sobre todo inculcar en ellos que el aprendizaje no tiene un límite, ¿sí? En muchas instituciones los estudiantes piensan, ah, terminé el grado 11, ya terminé, ¿cierto? Sino de presentarles que hay mucho más camino por recorrer actualmente y no solamente actualmente, sino pues se ha pensado la institución y tapar todo como un destino académico y hemos tenido el interés no solamente de contar con nuestra propia media técnica, sino inclusive contar con convenios, con instituciones de educación superior que le puedan brindar a los estudiantes e inclusive egresados más oportunidades de afianzar sus conocimientos de acuerdo a los intereses que ellos tienen. A nosotros nos gustaría que además de la media técnica con la especialidad en sistemas de la información pudiéramos ofrecer otras líneas, ¿cierto? Pero pensamos sobre todo eso, es la oportunidad que tiene el estudiante de profundizar en sus aprendizajes, de prepararse para la vida laboral, la vida académica dentro de la misma institución. Uno de los más, pues, como el más orgulloso que nos ha dejado el colegio, el año antepasado nosotros trabajamos con Eafi, Eafi tiene dos participaciones con los proyectos, una se llama Giga Campus y otra se llama E-Penti. El proyecto que gane en E-Penti, el premio es una beca en la Universidad de Afid, totalmente gratis, entonces eso ayuda bastante a la motivación. Uno de los logros de los proyectos, como le dije, el año antepasado fue que se presentaron como 63 proyectos a nivel departamental y nosotros ocupamos el tercer puesto con uno de los proyectos que se llamaba SuperMac. ¿Qué fácil quieres comprar? ¡SuperMac debes usar! Nosotros como tal, con esta idea, venimos trabajando hace un año y medio. SuperMac, por el momento, se venderá a los supermercados de Tampactón. Ya hoy, ya la aplicación está muy desarrollada, hay que entrar en el medito de los hueces y seguir con nosotros a ver cómo nos va. Es increíble que nosotros estuviéramos compitiendo con gente de la ciudad y le ganamos a gente que tiene todas las facilidades, que tiene toda su conectividad, que quizás tiene profesores mucho más idóneos para las áreas de la media y nosotros ocupamos ese tercer puesto. Entonces, es mostrarle a los demás estudiantes que independiente de que estemos en un corregimiento o en un municipio, también tenemos fortalezas para ir a mostrar en otros lugares. Lo que se ha buscado es precisamente que en la media técnica, en los grados décimo y once, los estudiantes realicen como parte fundamental de esta formación un proyecto. En el décimo comienzan con metodología de investigación, donde comienzan a revisar los fundamentos investigativos y a identificar unas situaciones que a veces obedecen a problemas del propio contexto, otras veces no necesariamente a los problemas del contexto, sino a las aspiraciones o intereses de los estudiantes. Pero sí, se ha buscado darle fuerza especial a que los estudiantes aprendan a identificar e inclusive actualmente tenemos en proyecto el fortalecimiento de la línea de emprendimiento a través de una asignatura optativa para que este trabajo de identificación del contexto no sea solamente en décimo y once, sino que inclusive desde la transición, pasando por primaria y todo el bachillerato les iba a los estudiantes a leer mejor su contexto. De manera que cuando ya lleguen a la media técnica, los estudiantes tengan muy claro o al menos más claro cuáles son esas situaciones que pueden abordar a través de un proyecto técnico, una solución. En este momento hay una propuesta donde queremos que la parte de empresarismo empiece desde primaria. ¿Por qué? Porque los niños surgen con unas ideas y que nosotros como docentes le fortalezcamos esa idea al niño y que quien quita que tenga la idea en segundo, en tercero de primaria sea su idea de negocios en el grado once. Entonces queremos como fortalecer esa parte. No es solamente en un grado específico que se fortalezca un tema específico, sino que en todo el transcurso, que todo lo que se haga con relación al colegio esté siempre apuntando a la parte del proyecto de investigación del estudiante. Por ejemplo, he aprendido a saber cómo programar una página web, cuál es su lenguaje en informática, cuáles son sus componentes, sus etiquetas también. Y también algo muy chévere, que es como crear una aplicación para expresar cierto trabajo, cierta información que nosotros queremos que la comunidad conozca sobre eso. Entonces es muy importante y eso es lo que más hemos aprendido en la mente. La programación, ya que como uno aprende a hacer las plataformas, las páginas, en ese momento estamos haciendo como el proyecto de grado y enfocarlo haciendo la página web y es importante y bueno saber cómo uno realizar todo eso sobre la programación, interesante. Pues me parece muy llamativo lo de las codificaciones de programación sobre HTML y CSS. Puede ser algo que desconocíamos, pero a la hora de conocer de ellos uno se va enlazando y quiere ir descubriendo aún más. si este título tiene las mismas condiciones que el 7. Miren, tienen letra diferente, tienen tamaño diferente. Entonces ahí es donde, por eso le hablo de esto, usted tiene que organizar los estilos, tiene que organizar los estilos de acuerdo a la jerarquía de cada título. listo, para que les dé ya ahí, y ahí ya sí le aparece en la estructura. Si el muchacho no quiere, pues es imposible como para el docente hacer eso, hacer esa parte. A ellos hay que motivarlos un poquito, a ellos hay que exigirles bastante para que puedan llegar a cumplir con el objetivo, pero como le digo, en resumidas cuentas, ellos van presentando su propio compromiso y se van creando como esos hábitos de que no, es que no hay otra opción en el corregimiento y entonces voy a aprovechar la que me está dando el colegio. Los muchachos, además de que están trabajando las áreas que trabajan en cualquier colegio académico, están trabajando una media técnica que intenta impulsar esta parte cafetera hacia el empresarismo, hacia el emprendimiento, de forma que no sea el cultivo tradicional de siempre, sino que de pronto los niños se interesen porque haya café especial, porque el manejo de la certificación de la finca esté sistematizado. ¿Qué va a hacer? Que se sigan quedando en la región, pero que nuestro producto principal sea más importante. A mí me parece que es algo muy importante para nosotros porque nos ayuda a formarnos un poco más como para la vida profesional, porque como vemos acá en la institución es una media técnica en sistemas y hoy en día el mundo se mueve mucho por los sistemas, ¿cierto? Entonces es algo muy importante que la institución tenga esa clase de estudios porque nos ayudan a prepararnos para ese mundo laboral que es más basado en el tema de los sistemas. Me parece muy bien porque uno aprende muchas cosas que no sabía, como el emprendimiento, que es como crear que su empresa progrese y tenga mucho éxito y más que todo programación porque conocemos variada cantidad de etiquetas que no sabíamos para qué le damos uso o con qué fin. Yo pienso que es algo muy necesario ya que estamos en una zona que es muy rural y hay muchos jóvenes que son emprendedores y como estamos en un país que necesitan más emprendedores, esa media técnica nos ha facilitado mucho en conocer muchas cosas, en aprender y también en expresarnos de diferentes formas. Al momento de nosotros salir ya como bachilleres, no solo vamos a tener el título de bachilleres, sino también vamos a tener la media, entonces por esa parte es bueno y también por la experiencia y aprender. Los estudiantes que han salido de la institución educativa TAPARTO han tenido la posibilidad de entrar con más facilidad a algunas empresas por esta técnica, las cuales les ayuda a ser elegidos entre distintas variedades de personas, que son muchas cantidades, pero al ellos estar especializados en sistema les ayuda, no mucho, pero sí les ayuda a ingresar a estas empresas. Inicialmente, como tenemos una relación con la Universidad de AFID y con la red de media técnicas en sistemas de información, se buscaba mucho que siempre el proyecto de investigación y el proyecto de grado de los muchachos fuera enrutado a ser una solución en sistemas de información. A veces parecía un poco forzado porque hay que hacer algo de sistemas de información. En cierta medida, sí les empezamos a inculcar un poco que esa situación, que fueran a intervenir, que fueran a investigar, sí, es bueno que lleve a una solución tecnológica, pero lo mejor es que intervenga una problemática que ellos encuentran en nuestro contexto. Entonces estamos como conjugando esas dos partes. Ellos, por ejemplo, hacen un proyecto pensando en lo siguiente, el transporte. Bueno, yo quiero montar una aplicación para que podamos tiquetear o para que podamos poner en reserva el tiquete de transporte de Andes a Tapartosa. Ellos siempre van como enfocados en esa parte. Lo otro es la administración cafetera, o sea, la administración de fincas. No podemos dejar de lado que estamos en una zona cafetera agrícola. Entonces ellos son también pensando en cómo van a mejorar. O sea, que el papá que lo ven ellos administrando una finca a punta de cuaderno, calculadora y lápiz, que de pronto ya el caficultor también tiene su celular, su anto, todo esto. Entonces ahí también puede hacer él su contabilidad y toda esa parte. Cuando los muchachos inician en el curso de metodología de investigación, eso es lo primero que hacemos, explorar esos intereses que ellos tienen. Luego hacemos una matriz de Véster donde se nos hacen preguntas de qué problemas vemos en nuestro contexto alrededor de lo político, alrededor de lo social, alrededor de lo educativo, alrededor de lo cultural, de lo territorial y de lo ecológico. Luego ellos, ellos enuncian una lista de problemas en esos ítems y después le dan un puntaje. A ver, ¿vale más este problema de desempleo que el problema de falta de cultura, del cultivo de no sé qué? Entonces le empiezan a dar un puntaje de 0 a 3 a esos problemas y luego totalizan y se dan cuenta que hay unos problemas que están interviniendo en los otros. Digamos que al hacer esa lista salieron 10 problemas, pero hay dos que tienen que ver con los otros, casi que es el problema principal que está generando los más pequeñitos. Así eso, lo ubican en un plano cartesiano, según los valores que les dieron hacen como las coordenadas y el problema que está más alto en el plano cartesiano al lado derecho será el problema a intervenir. Esa es la matriz de Véster. Cuando yo llegué, de hecho los proyectos eran mucho de lo que le critican al emprendimiento, que el pan, que la mermelada, y los muchachos han ido avanzando más en esto de no tanto hacerlo como lo inmediato del emprendimiento, de hagamos una cosita que se pueda vender, sino que hoy en día ya piensan mucho más en la pregunta de investigación, en la revisión de una problemática, entonces han aumentado, digamos, se han desarrollado más sus competencias investigativas y se ve la calidad de los proyectos en las exposiciones. Muchas veces hemos, digamos, ganado porque hay una fase que es como de concurso sobre colegios que todo el mundo pensaría que les iba a ir mejor porque están en la ciudad o porque tienen más recursos. En el grado 10, básicamente, el resultado fundamental es tener el anteproyecto porque ellos, para poderse graduar, tienen que realizar ese proyecto de grado. Entonces, está dividido el primer año que es el grado décimo de ellos, va a ser entonces lo que es la formulación de ese anteproyecto. Y en el grado 11, hacemos lo que es la aplicación para relacionarlo con la parte de programación. Tendemos un poquito esa idea de que no es necesariamente hacer una empresa o tener un almacén, sino proponerse, lanzar, que eso es lo que significa proyecto y trabajar para llegar a esa meta. Entonces, es importante porque en la parte que puede ser más de ese emprendimiento, bueno, ellos van a pensar en una vida futuro, pero también ellos, en tanto es un proyecto, piensan en su parte personal, en cómo cambiar algunas cosas, piensan en los valores, piensan en tener un proyecto de vida y eso, con los jóvenes de hoy en día es muy importante porque a veces los niños que vienen a estudiar, por estudiar son los niños que están aperezaditos, tristes, sienten que es una obligación, pero cuando ellos lo ven como que a futuro yo voy a lograr algo, entonces es la motivación de todos los días. ¿Qué es la participación de la red de media técnica en informática? que está diseñada que está diseñada por la parte de AFIT y ellos, o sea, toda media técnica de la básica secundaria tiene que estar fundamentada con la educación superior, o sea, tiene que tener un aliado que le fortalezca y que le dé como los créditos de que esa media técnica es acorde para la institución que se está dando. Nosotros, el aporte que tenemos de AFIT es, por ejemplo, el manejo curricular, ellos nos colaboran bastante con esta parte de mallas curriculares, de temas que se deben de dictar dentro de la media técnica, la participación y la fomentación de los muchachos en ciertas actividades como para que ellos tengan un mejor aprendizaje y lo otro que ofrecen es una de las fortalezas que nos da también la universidad en la prestación de las obras empresariales, donde los muchachos los podemos, o sea, ya pueden tener esa primera experiencia laboral dentro de su hoja de vida. Manejo de las TIC, emprendimiento e innovación son algunas de las bases que quedan para los egresados de este plantel educativo. Nos vemos en ocho días con más de la tarea. ¡Suscríbete! 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 Aupan, la televisión de los andinos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!